Aquí está, esta es la imagen del día, el quinto centro comercial de los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, hijos del máximo líder del centro democrático que inauguran en el país. El nuevo complejo comercial está en Montería y se construyó con una inversión de 120 mil millones de pesos, que se suman a los demás para una inversión en más de medio billón de pesos.